No es que yo sea un ladrón, pero voy a robarte un beso Si me miras no me engañas, sé que estás pidiéndome eso Si me llamas al portero y no me entero, dame un toque Si me tocas no respondo, se me sienta hasta las doce Quiero que seas la princesa de este cuento de alma Y esperarte en el recreo hasta que tú salgas Esta noche hay una huelga flamenca en mi casa Te regalaré mi voz solo si me bailas Porque me haces sentir que puedo volar Me haces vivir contigo, puedo soñar, paso la noche en vela Con un besito de tus labios canela Porque me haces sentir que puedo volar Me haces vivir contigo, puedo soñar, paso la noche en vela Con un besito de tus labios canela Con un vestido de lunares, un quejío y dos mil estrellas Me he sentido bendecido en el paraíso con ella Si la vida pasa y pasa y se pasa en un suspiro Quiero que me baile, solo quiero estar contigo Ella que me vuelve loco Y a ratito me pelea Se acerca poquito a poco No sé por qué me ronea Lo que tú me pidas te lo voy a dar Esto es diferente, no es casualidad Una condición Tú pa' mí nada más Porque me haces sentir que puedo volar Me haces vivir contigo, puedo soñar, paso la noche en vela Con un besito de tus labios canela Porque me haces sentir que puedo volar Me haces vivir contigo, puedo soñar, paso la noche en vela Con un besito de tus labios canela Quiero que seas la princesa de este cuento de Adán Y esperarte en el recreo hasta que tú salgas Esta noche hay una huelga flamenca en mi casa Te regalaré mi voz solo si me bailas Porque me haces sentir que puedo volar Me haces vivir contigo, puedo soñar, paso la noche en vela Con un besito de tus labios canela Porque me haces sentir que puedo volar Me haces vivir contigo, puedo soñar, paso la noche en vela Con un besito de tus labios canela